qué tal campeones bienvenidos a este nuevo vídeo como siempre ya saben que todos los lunes hago sorteos de dogecoin completamente gratis este lunes no lo pude hacer en vivo lo publique por aquí en mi canal de telegram les explique que iba a estar fuera de la ciudad y por lo cual no había en vivo pero si habrá sorteo como todos los lunes ya estamos a martes pido disculpas no sé que hay lo que más vale una persona es la palabra y yo creo creo y siempre cumplir mi palabra entonces para ello vamos a hacer el sorteo de lo que serían todos los lunes es muy fácil participar si es la primera vez que visita uno de nuestros vídeos solamente tiene que suscribirse activar la campanita de notificación y dejar su comentario en los últimos vídeos publicados y su wallet de dogecoin ya lo vamos a ver cómo lo hacemos pero mientras nos llegan los doges ya que aquí como ven no tenemos balance vamos a retirar de los bugs de dogecoin vamos aquí a copiar la dirección unos bugs que son muy buenos que por mirar publicidad nos pagan entonces si no lo ha visto abajo le dejo el enlace a usted lo inicia y se va a ir aquí donde dice visitar sitios por cada visita que usted haga suponiendo que aquí vamos a visitar un sitio abrimos nos abrirá una página web entonces aquí esperamos a que cargue un momento no le damos nada más solamente esperamos y por visitar sitios o por visitar él nos da una ganancia entonces hay que mantenerse constante en todos estos negocios de internet vamos a retirar los doges que tenemos acá recuerden que lo que yo gano y esta sección es patrocinada gracias a los referidos ya que todo lo que gano se lo doy a mis referidos entonces entramos aquí lo que sería la wallet de dogecoin y dice que el monto que vamos a retirar vamos a retirar 144 doges de los cuales vamos a regalar confirmamos acá y excelente vamos a esperar que el retiro se efectúe así de fácil es puede también hacerlo con boots o unirse a canal vamos a recargar aquí el balance de nos quedó 0,74 y aquí en historial ya he retirado varias veces y vamos a esperar a que éste salga listo entonces mientras tanto también vamos a retirar desde la icone porque existe una versión de la icone si todavía no lo tienen abajo les dejo mis enlaces para que los puedan unirse recuerden que de todo lo que gano se los voy regalando a mis referidos una parte listo entonces así de sencillo abren aquí lo que serían cualquier página web esperamos a que cargue aquí no le vamos a dar nada porque me abriría el otro boot entonces esperamos que cargue así de fácil y aquí ya me acreditó la ganancia entonces vamos a irnos aquí a balance el retiro es muy fácil es muy sencillo vamos a retirar lo que tenemos aquí tenemos aquí una wallet de ellas vamos a recibir copiamos la dirección excelente vamos a ir a retirar y en retirar dice que ingresemos nuestra cual es la pegamos correcto todo bien todo en orden y el monto que vamos a retirar pues será todo esto entonces vamos a ver copiar texto seleccionado pegamos y de esa forma confirmamos que vamos a retirar completamente gratis estos boots son yo lo he denominado como la nueva ptc la ptc 2.0 antes los que hacían digamos ptc por internet se darían cuenta que tocaba en páginas web ahora con los boots de telegram son muy fácil listo entonces vamos a ir seleccionando a los ganadores de por acá del sorteo semanal recuerden hoy estamos aquí ya me leyó la transacción listo aquí ya me leyó la transacción la está confirmando refrescamos acá esperemos que confirme todas las transacciones vamos a mirar aquí en el coin market cap que es donde podemos ver el valor actual de las cripto monedas bitcoin 6588 y como estamos regalando dogecoin impuesto 21 en el coin market cap está ha bajado de precio y está a 76 satoshis por cada dogecoin nada mal entonces está muy bien si regalamos 50 por 76 son más de 3 mil 800 dogecoin y satoshis perdón 3 mil 800 satoshis para el ganador de hecho voy a elegir dos ganadores uno por cada vídeo si no se ha suscrito el canal así gana dog es completamente gratis recuerda son todos los lunes de hecho lo hago en vivo pero como les dije que estaba fuera de la ciudad no lo pude hacer entonces vamos a elegir el primer galá ganador copiamos la dirección duplicamos esto por acá porque vamos a hacer dos sorteos ok pegamos por acá vamos a buscar el primer ganador encontró 14 comentarios muchas gracias a todos los que comentan a todos los que se suscriben es una alegría poder contar con ustedes cada día alejandro gonzález el primer ganador buenas noches muy átimo para tomar previsiones gracias campeón listo campeón alejandro un felicitaciones ya esperemos que confirmemos aquí las transacciones y le vamos a enviar lo que serían 50 dogecoins peguemos aquí la wallet recuerden que todos los negocios por internet son de constancia mantener la constancia si tal vez no ha hallado el negocio para para que usted diga no este negocio me gusta y le voy a invertir pues le animo a que por favor se pase por la sección de vídeos que hay varias opciones de ganar por internet gratis o de inversión entonces en la sección de vídeos de constancia y ganancia puede encontrarlo listo vamos con el segundo vídeo que sería este hotel que va a regalar lo que serían más de 500 mil dólares aquí les deje la página si quieren pasen por ese vídeo y se registran con el link que les dejo en la descripción vamos a escoger el segundo ganador vamos aquí mostrar original pegamos buscamos el segundo ganador de la noche creo que es el mismo vídeo no se repitamos acá buscamos a ver cuál es el ganador para este segundo vídeo completamente gratis gabriela rodríguez de la vega creo que tú ganaste en el sorteo en vídeo pasado y hoy también tienes la oportunidad de ganar vamos a enviarle lo que sería otros 50 dogecoin completamente gratis solamente por estar aquí atentos al canal por favor si están viendo este vídeo confirmen me que les hayan llegado las transacciones de lo que sería los los sorteos semanales que hacemos ya venimos varios meses haciendo estos sorteos semanales y en vivo pásense por cada uno de los vídeos en listas de reproducción también tengo cosas muy interesantes que ustedes les puede interesar entonces nos vemos en el siguiente vídeo de esta semana éxitos para todos dios les bendiga ánimo en sus inversiones mantenga la constancia en todo lo que están haciendo y nos vemos pronto feliz inicio de semana